bueno a todos mi nombre es quien gafa soy cubano bienvenidos a nuestro canal de youtube y espero que disfruten de la mejor familia del mco y 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